Te quiero hablar a vos, a vos que ni en pedo lo votás a Sergio Massa. ¿Sabés qué? Te entiendo. Te entiendo porque Sergio Massa forma parte del firmamento político desde hace mucho tiempo. Te entiendo porque ha sido sinuosa su trayectoria en muchos aspectos. Te entiendo porque no dio hasta ahora, por ejemplo, una pauta muy precisa de cómo se va a sacar de encima el que yo considero que es el principal problema pendiente que tiene nuestra economía, que es lo que nos trajo esta inflación, lo que nos trajo este caos, lo que nos trajo a esta debilidad de los salarios, a esta devaluación salarial, que es el fondo monetario. Ahora, si el 22 de octubre hubiera sido otro el resultado y hubiesen quedado en carrera para este ballotage de este domingo Patricia Bullrich y Javier Milei, yo estaría diciendo esto mismo sobre Patricia Bullrich. Yo estaría diciendo que voto a Patricia Bullrich en contra de los fachos y en contra del atentado contra la democracia que representa Javier Milei y especialmente Victoria Villarruel. A vos, que no lo votás a Massa ni en pedo, te pido que no te asocies a los fachos. Te pido que no te sumerjas en ese lugar, que no avales algo que va a empezar con una crisis muy jodida porque Milei avanza con su idea de dolarizar, no tiene dólares, mostró que tiene un gran desequilibrio él, tanto internamente a nivel personal como en su fuerza, porque tiene cinco economistas distintos que hablan de dolarizar de distintas maneras. Un rato amordaza a uno, después deja hablar al otro, después va a un evento empresario el otro y dice algo. Ahora está él mismo en un evento empresario donde ya no sabemos qué puede decir, porque puede salir para un lado o puede salir para el otro. Claro, si lo votás a Milei, vos que no lo votás a Massa ni en pedo, te vas a estar asociando a esa crisis, pero algo mucho peor, que es a cómo van a manejar la crisis los ultraderechistas. Los ultraderechistas de Milei no son una derecha democrática, no es esto el balotage entre Scioli y Macri en 2015. Por más que Macri le haya intervenido la campaña, por más que Macri en muchos aspectos, yo creo, tiene el mismo apego por la democracia que Victoria Villarruel, o sea, ninguno, pero no es lo mismo lo que se somete a votación este domingo que en aquel balotage Scioli o Macri. Por eso, de hecho, parte de la izquierda, como el pollo sobrero, lo dijo el lunes en Brotes Verdes, pero lo había dicho la semana pasada también, vota por Massa, porque considera que lo que hay del otro lado va a habilitar un periodo de autoritarismo que va a barrer, por ejemplo, con los sindicatos, que va a barrer con las comisiones internas en cada lugar de laburo, que va a hacer que tengamos miedo, por ejemplo, para decir, siendo pasantes, por tomar la joda que hacíamos recién, a un jefe que nos tiene que poner en blanco. Yo no creo que los cuatro millones y pico de personas que votaron a Patricia Bullrich en La Paz y que después la votaron en las generales sean fachos. No lo creo porque tengo familiares ahí, tengo amigos ahí, tengo compañeros de acá de la radio ahí, sé que hay gente que es antiperonista, que le molestan un montón de cosas del kirchnerismo, también tienen razón en algunos aspectos en las cosas que le molestan del kirchnerismo, y quieren que las cosas cambien. Bueno, ¿sabes qué? Lo de Milley no es un cambio. Es falso que Milley sea un cambio. Milley es un DeLorean como el del Volver al Futuro a experiencias fallidas muy recientes. Es un DeLorean al macrismo, a lo que salió mal del macrismo, que él reivindica y que ahora además va a venir recargado porque Macri le presta a sus economistas la verdad más ortodoxos, le presta a Federico Sturzenegger, le presta a Guillermo Dietrich, le presta a los tipos que además le fue pésimo en la gestión. Pero es un DeLorean también al menemismo que reivindica abiertamente. Hablen los más jóvenes con los que vivieron la convertibilidad. La convertibilidad no era solamente estabilidad de precios. Era estabilidad de precios, pero era disciplinamiento salarial mediante el desempleo. La gente pasaba años sin conseguir laburo y por eso después aceptaba laburar por una bicoca. Por la misma bicoca que laburamos ahora porque los sueldos se hicieron mierda. Pero, ¿qué pensás vos? ¿Que se van a recuperar de la mano de un tipo que va a barrer con los sindicatos, que va a barrer con las negociaciones salariales? ¿Que dice que va a ir a las calles a reprimir a los que se opongan a sus reformas laborales? Lo de Milley es un DeLorean también a la dictadura que nos rompió la economía. A esa dictadura que empezó con el 4% de pobres y terminó con el 25, 30. A esa dictadura que no tenía desempleo y que terminó con el 15, que no tenía deuda externa y que terminó con una deuda externa que todavía hoy nos ahoga. Es un DeLorean al hay que pasar el invierno de Alzogaray. Y yo estoy seguro, seguro de que en esos votantes que no quieren votar a masa ni en pedo no hay nostalgia por la dictadura como la que tiene Victoria Villarroel, no hay nostalgia por Alzogaray, no hay nostalgia por el menemismo o al menos no en todos ellos. La verdad que Milley sea un cambio es una idea recontra estúpida además. Un cambio, a veces se toma como un cambio de ropa, como me cansé de esto, cambiemos. No es así. Hay una historia. No es probemos algo nuevo, ¿qué sabés si va a salir mal? El otro día uno me decía ¿qué sabés si va a salir mal? ¿Qué tenés, la bola de cristal? No, no tengo la bola de cristal. Trato de ser lo más respetuoso posible en esas conversaciones. Lo que tengo es que estudié historia y para eso sirve la historia. Por eso los dueños de todo no quieren que aprendamos historia porque quieren que los demás empecemos de nuevo cada vez. Y esa historia muestra que todo lo que propone Milley ya condujo a crisis muy recientemente y condujo a crisis hace años y hace décadas. Pero hay algo más. Milley asumiría en un marco de mucha debilidad y algunos, como ayer Ramón Lanús, por ejemplo, acá el intendente de San Isidro, decía bueno, no va a poder hacer lo que propone porque va a asumir muy débil. Bueno, eso es peor todavía porque va a asumir en un marco de debilidad que va a forzar una crisis que no sabemos cómo puede terminar con la represión que propone Milley. Un empate que nos puede tener estacionados en una grieta infumable durante meses o años. Y la grieta justamente es lo que en estas elecciones se mostró que nos tiene los huevos llenos. ¿No? A mí por lo menos. Y me parece que a una buena parte de la sociedad también. Yo pude volver a hablar con gente con la que hacía tiempo que no hablaba porque nos considerábamos a uno u otro lado de la grieta. Y espero que vuelva a pasar eso, que podamos volver a tener charlas como la que tuvimos ayer, por ejemplo, con el intendente de San Isidro. Ahora, a vos, que no lo querés votar a masa, lo que te digo es que no te asocies a los fachos. ¿Sabes qué? El voto en blanco también es una opción muy valiente. El voto en blanco, justo me estoy promediando la lectura de un libro que agarré por recomendación de Rey Siete Cases. Rey Siete Cases lo mencionó hace un par de semanas. Justo lo tenía Ángela y me lo puse a leer. Yo no lo había leído. Es Ensayo sobre la lucidez de José Saramago. José Saramago es un... fue un gran escritor portugués comunista. O sea, un zurdo de mierda como yo. A mi ley lo perseguiría. Como me va a perseguir a mí. Como va a perseguir a mucha de la gente que escuchás vos del otro lado. Que no querés que persigan. Porque vos creés en la libertad de expresión. Aunque no quieras votar al peronismo ni en pedo. Bueno, en este libro, de repente, en la capital, vota en blanco el setenta y pico por ciento de la población. Y después, cuando empiezan los partidos del sistema a apretar a la población al punto de que se retiran los gobernantes de la capital y la dejan sitiada. Hasta ahí llego. No les quiero spoilear más que eso. Los empiezan a apretar preguntando a quién votó en blanco. Y ellos se niegan a decir. Porque dicen, es mi derecho a votar en blanco y no decírtelo. Porque es mi expresión también de que estos tres partidos que hay son una garcha. Bueno, mucho se criticó a la izquierda por el voto en blanco en 2015. Yo creo que el voto en blanco es una declaración de principios también. Y que vos, que no querés que gobierne el peronismo, que estás cansado de un montón de cosas, de los rasgos populistas, por ejemplo, del peronismo, podés expresar en las urnas sin asociarte a los fachos. Es una discusión que estoy teniendo con familiares. Le digo, no puedo creer que votes a los fachos. Son fachos. Son antidemocráticos. Van a discutir el resultado de la elección si pierden por poco. Cosa que no hizo Macri. Cosa que no hizo Cristina. Es mucho peor que no entregarle la banda presidencial al otro. Es sembrar el caos como sembraron cuando la quisieron matar a Cristina. Loco. Son muchos los puentes entre los loquitos del copito y la libertad avanza. Es el mismo sustrato social. Entonces, si vos no te querés asociar a eso, si no sos de los que cuelgan orcas en la Plaza de Mayo, los que ponen ataúdes o bolsas mortuorias, y bueno, no los votés. No los votés. Porque van a ser cosas terribles. Y podés hacer algo más que es distinto que es votar en blanco. Que es la tercera alternativa. De la cual nadie habla en general. Porque, de vuelta, está como despreciado el potencial o la potencia política del voto en blanco. Esta, repito, no es una derecha democrática. ¿Qué es lo que te jode a vos? A vos al que te estoy hablando, que no lo votás a más a ni en pedo. ¿Qué es lo que te jode del populismo peronista? ¿Los ataques a la justicia? Por ejemplo, cuando hacen juicio político contra la corte, el ataque contra la corte, ¿te jode? ¿Que digan que la corte es partidaria? Bueno, Milley lo va a hacer eso. Ya se está viendo porque Rosati, el presidente de la corte, le ha marcado que no puede dolarizar, que no puede eliminar la moneda, que no puede reivindicar a Margaret Thatcher, que la constitución nuestra dice que las Malvinas son argentinas. Entonces, Milley va a chocar con la corte suprema. ¿Qué más te jode? ¿La corrupción? Bueno, andá y fíjate las fotos que hay en Cerdenia y en Marbella y en todo el Mediterráneo de los Popes de la Libertad Avanza, incluso algunos candidatos. No me voy a adentrar en este tema porque incluye todo tipo de escándalos de Alcova que también son una forma de corrupción íntima. Hay corrupción en ellos. ¿Qué te jode? ¿El culto al líder de los peronistas que pongan a Cristina ahí, que le pongan Néstor Kirchner a todo? ¿Qué más culto al líder que este tipo con una motosierra? Con todo tipo que le hacen cibuana alrededor y que consideran que sabe más de economía que nadie cuando no sabe nada. cuando tiene ideas que son absolutamente marginales. Entonces, ¿cómo vas a votar esto? ¿Cómo vas a votar esto? ¿Vos, que ni en pedo votás a Sergio Massa? ¿Vas a tener todo eso que repudiás del peronismo al poco tiempo en caso de que gane Milley? ¿Vas a tener el hambre de poder? ¿Vas a tener la corrupción? ¿Vas a tener los ataques institucionales, los ataques contra la justicia, el culto al líder? Todo eso vas a tener. ¿Y sabés qué? Lo peor es que vos lo vas a ver votado. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercoy.